¡Hola a todos chicos y chicas! ¡Cucarachas y cucarachos! Pues estamos de regreso en Far Cry Primer, el episodio 22, me parece. Sí, 22. Y voy a ir a hacer la misión de Karosh, que lo he tenido un poco olvidado. Y tengo que ir a verlo. Y para completar esto también, que es conseguir la arcilla del norte, que es lo único que me falta para mejorar esta casa. Y porque él no quiere morir como un perro enjaulado, como una bestia enjaulada, perdón, es lo que me dijo. Y bueno, pensé que era una misión principal y pues me iba a dedicar solamente a esa, como en este episodio, pero solamente recolección. Así que pues voy a hacer la de Karosh y en el transcurso voy a buscar la silla del norte, que es la que necesito. Vamos a ir por Karosh. Bueno, estamos ya a punto de llegar a la misión de Karosh. A ver qué es lo que tengo que hacer. Vamos a bajarnos. Y la rompo la madre. ¡Ojo por ojo! Listo con el ojo por ojo. No, 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 no. Vete, vete, tigris. Vete, tigrito. Se ve enviado a tu animal a no sé qué cosa. Bueno, llegué hasta Karosh en la cueva Moog. Él lanza cosas. Vamos a escalar. Vamos a correr. Vamos a correr. ¿Cómo tienen estos, eh? ¡Oh! ¡Ay, cómo odio que me venenan! ¡Qué pedo! Vamos a fabricar más flechitas. ¿Es por acá? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¡No, no, 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 no! ¿No, no, 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 no... ¿Es por aquí? ¡Oh! ¡ AH! Capacllo He pegado pues a algún dejo y más Carlos Sánchez. ¡Están s tak!! No, 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 no! ¡Están s полезando a lo hecho! ¡Hola, Guzmán! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga Karrosh! ¡Venga Karrosh! ¡Venga Karrosh! ¡Ah! ¡Uno arriba! ¡Udam! ¡Cuárate! ¡Udam! ¡No puedo más! ¡Venga Karrosh! 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 Chaito 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 Chaito